En inglés, resulta fundamental conocer la distinción entre los adjetivos que acaban en "-ede", e "-ing". Los adjetivos terminados en "-ede", describen la manera en que se siente una persona. Adam is bored significa Adam está aburrido, por tanto están asociados al verbo estar en español. Por su parte, los adjetivos que terminan en "-ing", describen el efecto que tiene una persona oposa sobre otro. Adam is boring significa Adam es aburrido, por tanto están asociados al verbo ser en español. Veamos un último ejemplo, Natasha is interested in history significa Natasha está interesada en la historia, a Natasha le interesa la historia, mientras que Natasha likes history, she thinks it is very interesting, significa a Natasha le gusta la historia, cree que es muy interesante.